Amigos, las putas ¡Uy! ¡Hola! Si hay un golpe de estado en Sonora Quieres saber una dictadura tipo Venezuela Decidió al veto Sonora ¿Qué chingados es un veto? Ok, ok, tranquilos Mucha gente me pidió que hiciera este video Y sí, tardé un poco en hacerlo Bueno, bastante Pero es solo porque no quiero desinformarlos Y al igual que ustedes, no empezaba a comprender del todo Qué es lo que estaba pasando aquí en Sonora Los bombardearon de tanta información que ya no supimos ni qué pedo Aquí estamos ¿Qué carajo está pasando en Sonora? Porque no, wey, esto todavía no acaba como tú lo han hecho creer El contexto Dentro del todo desmadre que se ha hecho Se han utilizado mucho dos palabras El golpe de estado y el veto Primero, ¿qué es el veto? El veto es el poder que tiene una persona Para impedir la decisión de un órgano O sea que la gobernadora tenga el poder De detener una ley que el congreso haya aprobado O sea, si los diputados dicen Que el pueblo se pueda chingar al ladrón Cuando está dentro de su casa Y la gobernadora dice Nah Pues la gobernadora dijo que no, cabrón Y mi mamá dijo que cuando uno dice que no es no Y se chingó Eso es el veto ¿Y el golpe de estado? Ok, para expresar eso no es un golpe de estado Como se le ha llamado Y es que para poder ser llamado golpe de estado Debe ser estrictamente el ejército Quien destituye al gobierno por la fuerza Y pues no En todo caso se parece porque un poder quiere gobernar sobre otro Pero no wey, esto no es un golpe de estado Ok, ya sabes que pedo con estos dos conceptos Ahora si viene lo chido Para entender que desmadre está pasando en Sonora Primero hay que entrar en contexto Aquí en México hay tres poderes A ver niños, ¿cuáles son los tres poderes de México? Ejecutivos Legislativos Igualizados ¡Aaah! ¡Ay qué pendejo! ¡Puedo le ser lo maestro! Y no, 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 no A mí le gustan los cerebritos ¿No estás dando un chingo en grado? Bueno El primero es el ejecutivo Son el presidente de la república, alcalde y gobernadores Su función es administrar los recursos para toda la gente El segundo poder es el legislativo Ellos son los diputados y los senadores Crean, modifican y eliminan leyes Además de aprobar los ingresos y egresos O sea, el dinero El tercer poder es el judicial Es la suprema corte de justicia de la nación Magistrados y jueces Ellos hacen valer la ley e imparten justicia Se supone Ojo en él, se supone Que ninguno de estos poderes debe mandar por encima del otro Que cada uno de estos tres poderes es individual Y así de forma individual debe tomar sus decisiones Estás en México, puñeta Exacto ¡Ah! Mi México Todos sabemos que así no funciona la cosa Por ejemplo, cuando la gobernadora quiere pedir un préstamo para hacer obra Tiene que pedir permiso al congreso para que ellos le aprueben este préstamo Pero como ella es la gobernadora Mueve sus influencias Y le dice a los diputados Pues que alcen la manita para que le aprueben el presupuesto Después de todo les puede convenir Y así, moviendo a sus influencias Puede ser que le aprueben o no cualquier ley o cualquier préstamo O lo que ella quiera Así funciona en México la política Y Sonora no es la excepción Pero ¡Oh sorpresa! El primero de julio México harto de tanta corrupción Y de todo ese desmadre Votan masivamente por Morena Chabalio verga En cuanto cambien los poderes No tendrá mayoría en el congreso de su mismo partido Por lo que ya no podrá hacer las mismas jugadas Que antes hacía para que le aprobaran sus desmadres Bueno, pues aprovechando que ahorita aún tiene el poder Metieron unas reformas al congreso Para darle mayor poder al veto que ya tiene la gobernadora Para que, entre otras cosas Sea ella quien tenga la última palabra A la hora de aprobar una ley, préstamo o lo que ella quiera Siendo claro que ahora la mayoría será de oposición Quiere equilibrar el congreso O que más bien parece que ella quiere tener todo el poder Ahora pasamos al problema Bien, ya sabes que el veto le da poder a la gobernadora Que esto ni de pedo es un golpe de estado Y ya entiendes el contexto en el que estamos Ahora, ¿Cuál es el maldito problema? El pasado 12 de julio Se presentan una serie de iniciativas muy polémicas Se pretenden reformar hasta 24 artículos De la constitución política del estado de Sonora Y dentro de estos artículos se destacan 5 Te los explico Número 1 El veto presupuestal sujeto únicamente Y como última instancia A manos del poder ejecutivo estatal O sea que el presupuesto que se vaya a manejar en Sonora Quedaría solamente a la decisión de la gobernadora Que no serían los diputados quienes le permitan tener tanto dinero o no El segundo Se expoja al congreso estatal de la facultad De nombrar a los titulares de los órganos autónomos del estado Por ejemplo el instituto de la transparencia Magistrado de justicia La comisión estatal de derechos humanos Entre otros O sea que por ejemplo el congreso ya no va a poder decidir Quien está encargado del instituto de transparencia Y si la gobernadora quiere hacerle una movida chueca Que al cabo ya va a imponer al que esté encargado de ese instituto Por lo que obviamente el wey de transparencia va a decir Que no, no hay pedo Aquí están todas las cifras Vienen, todo está bien Cuando no sea así El tercero Otorga discrecionalidad en el gasto público Exclusivamente de parte del ejecutivo estatal O sea que la gobernadora va a poder gastar Todo el dinero que ella quiera Sin pedirle permiso a nadie Cuatro Nulifica el congreso del estado Para modificar o suprimir a las dependencias Y organismos públicos Pues lo que acaban de escuchar O sea que la gobernadora va a ser la única Que pueda desaparecer o no O modificar algún instituto que ya esté Y el que yo creo que es el más grave de todos Cinco Otorga facultades extraordinarias al ejecutivo Para evitar cualquier ley emitida por el congreso ¿Qué quiere decir esto? Que si los diputados al fin se organizan Y sacan una ley que nos beneficie el pueblo Pero la gobernadora no la quiere aprobar Pues no va a pasar y ya Porque aunque el congreso haya votado por esa ley Que como les expliqué Es su deber crear leyes O modificarlas o eliminarlas La gobernadora será quien tenga la última palabra Y decidir si va a aplicar o no en Sonora O sea que todo el trabajo del congreso A la chingada ¿Para qué me dejan los contratos? Pues es lo que estoy diciendo Además dentro de las propuestas También hay cambios referentes al transporte A la eliminación del fuero Entre otras cosas O sea clásico del PRI Con sus reformas Entre tanta mierda que te están tirando Le pones una cereza al pastel Para decir que las reformas son buenas Para que se distraiga Pero no son así O sea es como cuando tu vato Te compra esos zapatos Que tanto te gustaban Pero después te la mete con todo huevos Primero la inyección Y ahí te va tu paletita Existe una frase que Fox suele decir El ejecutivo propone Y el congreso dispone O sea que los presidentes Y los gobernadores Hacen las propuestas Y los diputados Deciden si se aprueba o no Pero con el veto que se propone en Sonora Sería totalmente al revés Los diputados tendrían que proponer Alguna ley Y aprobarla entre todos Pero al final sería la gobernadora Quien decidiera Si esta ley va a aplicar o no Papá Voy a ir a drogarme con mis amigos No Papá Voy a ir a drogarme con mis amigos No Tengo veto perro Pierda hermano Esa bruja esta loca Pero antes un periquito Imaginen o sea Si estaría chido que tu lo pudieras hacer con tus papás Pero no si es tu gobernadora con los diputados Ella podría hacer lo que ella quisiera Sin tener ningún tipo de control Si ella nos la está dejando quedar con todo de huevos ahorita Imagínate con estas reformas Entonces pa que chingadas votamos por los diputados Y ella les va a quitar todo el poder Y como dijo el senador Héctor Larios Y cito Sería una aberración quitarle facultades al Congreso del Estado Sobre todo con una iniciativa negociada en los curitos Y es que todo esto se hizo en los curitos Se tuvo que viralizar esta información aquí en Sonora Para que supiéramos que estaba pasando algún desmadre aquí en el Congreso Y los ciudadanos tenemos derecho a saber Que leyes se quieren aprobar o no modificar en el Congreso Sin embargo no se nos dijo nada Y lo peor de todo Y es que es el culmo cabrón El sistema de transparencia en Sonora Está de vacaciones cabrón Según informa el portal Reanudarán sus funciones hasta el 31 de Julio Ese tú estás viendo este video Cuando ya pasó el 31 de Julio Ya lo puedes ver Pero ojo Esta reforma se metió en el Congreso el 12 de Julio O sea pasó un chingo del tiempo Y el portal de información en vacaciones Que chingón Ahora sí, diputado ¡También está bajo tu poder! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay cabrón! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame que brote no hay nada! ¡Ayúdame que brote no hay nada! ¡Ayúdame que brote no hay nada! ¡No! ¡Pinche mentira! Mi viejito hermoso ¡No va a saltar! ¡No no no no! ¿Puedo continuar? ¿Ya? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Sí Ya Ok Tú mentiras Declaró El PRI por su parte declaró que le gusta desayunar fetos recién abortados tomando juguito de sangre de bebés pero que sí nacieron Aguante, ya en serio Flora Yala declaró para el proyecto Puente Es saludable el proceso de contrapeso No se trata de prohibir, se trata de coincidir Y de escuchar las observaciones que tenga uno u otro poder O sea que no se escamen, la estaban evaluando Además dijo que no se estaba haciendo en oscurito Que la ley les permite informarnos hasta un día antes de meterlo al congreso O sea que estaban haciendo todo en tiempo y forma Fue ella también quien dio la cara para, dice ella, darnos a conocer todas estas reformas ¡Canalla! ¡Canalla! ¡Pállense, güey! 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 ¡Pállense a la verga, güey! Anarquista del conocimiento ¿Eh? ¡¿Qué pedo?! ¡No, si me parto sin nada! ¡No, ahora sí te pasa, güey! ¡No, los viejitos de mi jefa! ¡Son ustedes, pincheros! ¡Son ustedes! No es cierto, parece mi viejito hermoso, pero joven, güey Morena, como ya vieron, fue el primero a levantarse contra todas estas reformas Acusó al PRIAN ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me pediría a aprobarlas en los curitos! Además, se movilizó a protestas desde las 6 de la mañana En el congreso local donde se discutirían estas reformas ¿Y ahora qué tiene que decir la acusada de todo esto? ¿Qué tiene que decir la gobernadora Claudia Pavlovich? Después de todo el desmadre que se le armó, rápidamente sacó un comunicado Diciendo a los diputados que se esperaran tantito, que no discutieran todavía las reformas del decreto Que porque la gente estaba medio loca y esas mamadas Además, se comunicó que ella no había hecho estas propuestas No, ella no fue ¡Ajá! También dijo que es muy fantasioso por parte de Morena todas las acusaciones que le estaban haciendo en su contra Pero ojo, esto aún no acaba El comunicado que ella hizo dio cabida a muchos titulares que decían que ella ya se había echado para atrás Y que se habían frenado estas reformas Pero no se confían El diputado Rafael Buenaclar dice que la presión social fue la principal razón para echarse para atrás Dice que no se desiste de hacerlas Que solamente se pospone ¡En resumen! ¡En resumen! Bueno, ya, mucha información En resumidas cuentas y para que te quede bien claro Llegaron me la pela ¡A mí no me vas a! ¡A mí no me vas a! En Sonora, la mayoría de los diputados serán de Morena O sea, de un partido de oposición a la gobernadora En un intento para no perder el poder que hoy en día posee, se metieron reformas al Congreso para darle más poder a la gobernadora Y si le hagas más poder al poder, más duro te vas a eliminar ¿O qué? Después de que nosotros, el pueblo, nos enteráramos de todo este desmadre, se armaron protestas polémicas sobre ese pedo ¿Qué hicieron? Que dentro de todas las propuestas que se metieron, la ley del veto se pospusiera No se eliminara, se pospusiera O sea, que de aprobarse la ley del veto, la gobernadora va a tener tanto poder que los diputados van a estar idiocis Porque la gobernadora será quien tenga la última palabra para aprobar o no alguna ley que ellos emitan Así es sencillo El poder es la gobernadora y pinche dictadora y chinga tu madre Así, se acabó No lo entendí ni ver, casi no lo entendí En YouTube te pones para poner la cámara lenta, pendejo Si no vas a seguir la voz, ya me puedes entender Ya borraste el Chairo El Chairo, mira El Chairo Estoy muy sorprendido y sobre todo orgulloso de la cantidad de personas que me pidieron que hablara sobre esto Debemos reconocer también y sobre todo, aquellos periodistas que nos mantuvieron informados durante todo este desmadre Después de todo, sin tu trabajo, yo no hubiera podido hacer este video Y tú no te hubieras informado de lo que está pasando aquí en Sonora Y el cómo no solo aquellas personas inteligentes y conscientes se unieron Pero también como todos aquellos a quienes alguna vez llamé Chairo nos dieron una lección Porque sin ustedes, Chairo, que estuvieron bien paniqueados y comenzaron a compartir en sus redes sociales Tal vez nosotros tampoco nos hubiéramos enterado de qué estaba pasando Y más duro nos iban a venir a coger Y más duro nos iban a venir a coger Y más duro lo iban a venir a coger ¡Cero! ¡Van a coger! ¡Cero! ¡Van a coger! ¡Cero! ¡Cayó! ¡Cayó redondito! ¡Cabrón! Así que, les debo una disculpa Se las debo No se las voy a dar, chingan a su madre Pero les debo una disculpa, ¿va? ¡No se iba a tomarlo! ¡No, no! ¡Ya, en serio! Y muy importante también, si te gustó el video, dale like, compártelo Y suscríbete al canal de YouTube para más contenido como esto Eso me ayudó un chingo a seguir haciendo estos videos ¿No? ¡Chica, Tomás! ¡A la verga! ¡Qué igual lo sigo haciendo! No olvides seguirme en mis redes sociales que te dejaré aquí abajo en la descripción del video Y que viva la mafia del poder ¡Hay la hidra! ¡Oh! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Antes de morirme un perico! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Pah! ¡El extra el igualito! Abuelita, dime tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!